El presidente municipal Samuel Alexi Chacó Morales y el sistema DIF municipal entregó apoyos funcionales como sillas de ruedas, bastones para invidentes, andaderas, muletas, entre otros, a casi medio centenar de personas con discapacidad de esta ciudad. Durante el evento realizado en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario, el mandatario local recordó que estos apoyos se lograron gracias a la generosidad de los empresarios y de la población en general, que se sumaron a la convocatoria que hiciera el DIF municipal a través del Instituto de Integración Social para Discapacitados para participar y hacer donativos en el evento denominado Discapacitón. En ese Discapacitón también hubieron empresarios que fueron a donar aparatos funcionales como sillas de ruedas, aparatos auditivos, como andaderas, muletas, zapatos ortopédicos. Nos permite el poder hacer esa entrega tan importante, que es la parte sensible, es la parte humana del Ayuntamiento del DIF municipal, que hoy felicito a todos los integrantes del DIF municipal, al Instituto de Discapacidad Diferentes. Por otra parte, el DIF Tapachula señaló que se continuará trabajando con verdadero sentido humano en apoyo de los sectores más vulnerables a través de los programas y proyectos con que cuenta la dependencia. Asimismo, en representación de los beneficiados, el señor Tiburcio Vázquez Méndez agradeció los apoyos funcionales que ayudarán a mejorar la calidad de vida de los discapacitados, al contar con elementos que les permitan desplazarse mejor y realizar con facilidad sus actividades diarias. Doy gracias en nombre de los compañeros y por el beneficio que nos van a otorgar el día de ahora, el apoyo, pues este, tanto en sillas, bastones, pues yo voy a recibir mi bastón. Yo le agradezco a Aleses Samuels Chalcón Morales, así también a todos sus tipos de trabajo.